Hay algo que les tengo que contar, les tengo que contar algo, no lo he querido decir por Instagram todavía porque si bien el podcast igual es un lugar público, siento que es un espacio un poco más seguro que Instagram, entonces dije como bueno, lo voy a contar por acá mejor y así después lo cuento en Instagram, así ustedes después hacen la sorprendida ya, pero tomé una decisión, no una decisión fácil, pero yo creo que daba mi contexto de este año y todo lo que ha pasado, creo que va a ser una buena decisión y nada, pues me voy a ir a vivir a Canadá, decidí que me voy a ir a vivir a Canadá, es un buen país para vivir, tengo donde llegar, hay cosas que no se contaron en el podcast con la Andrea y nada, nada, eso, como que me voy a arriesgar, me voy a entregar al amor y me voy a ir a Canadá con una persona que conocí durante dos semanas, como que bueno, así es la vida, como que hay cosas que pasan, a veces uno puede encontrar el amor en lugares inesperados y nada, pues me enamoré, ya se imaginan, ya es broma, es broma porque el día de lo inocente y yo dije, ay, quiero hacer una broma, pésima broma probablemente ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Soy Hija Única Yo soy Bea Córdoba, estoy en Santiago Bueno, sí me voy a mover de Santiago en estos días, pero no para irme a vivir a otro lado, así que tranquilas, ahí vea para rato Qué ridícula en verdad, porque podría grabarles el podcast desde Canadá también, pero bueno, no No, no amigas, no me voy a Canadá por ahora, eh, tampoco me enamoré Pero eso, es igual, hubiese sido entretenido tener algo así que contarles, pero no, no tengo mucho que contarles al respecto Lo que sí les puedo decir es que se pueden suscribir al podcast en Spotify y también en YouTube Perdonen mi voz, estoy un poquito resfriada, la vida esta de de salir, me ha tomado la garganta, pero ya me estoy mejorando, ya me siento mejor Eso ¿Qué más puedo contarles? Se viene el fin de año No voy a hacer un recuento, al menos no por acá Si es que me agarra la cursilería y subo algo en Instagram, ustedes me la bancan porque ya sabemos que fue un año difícil, ya se los he dicho diez mil veces, ayer me encontré con Tere Panequia, quien le mando un besito No sé si escucha el podcast en verdad Tere Panequia, una mujer muy ocupada, pero bueno Tere Panequia estuvo en el podcast y me dijo como, vea yo te veo que a veces dices como que fue un año de mierda, después te veo en el gimnasio después te veo en Punta Cana, después estás de vuelta en la casa y después dices de nuevo que fue una... y me dijo como ¿Por qué? y yo ahí le conté todo cosa que no voy a contar acá porque es muy público y bueno, eso, eso, ese ha sido mi año básicamente, como estar en la mierda ir al gimnasio ir a Punta Cana resumen perfecto de mi año creo que el 2022 me sirvió mucho para darme cuenta de muchas cosas para descubrir cosas que no quiero volver a aceptar y también para descubrir descubrirme a mí misma suena súper hippie a veces, a veces de verdad siento que estoy viviendo como una serie media mala de Netflix en la que la protagonista como que se da cuenta de cosas y conoce gente y sale a bailar y no sé qué estoy en esa etapa estoy en esa etapa pero bueno no sé qué se puede hacer más que disfrutar eso estoy divagando son las 8 no son las 9 de la mañana dormí muy poco anoche me acosté tarde y estoy así estoy así divagando espero que les haya gustado mi broma del día de los inocentes ustedes también hagan alguna broma nada muy terrible bueno y tampoco le crean a nadie hoy día hoy día no le crean a nadie a nadie a nadie si tu ex te llama hoy día tú le cortas y si te llama mañana también el otro día me empezaron a decir como ay Bea debería saludar a mi ex por su cumpleaños no no o sea buena onda o sea depende si quedaron en buena onda y no estás en contacto cero obvio que salúdalo pero si estás en contacto cero no rompas el contacto cero por ese tipo de cosas porque es como retroceder entonces usted si es que su ex está de cumpleaños y usted lleva tres semanas de contacto cero no lo rompa no lo rompa significa eso que le tiene menos cariño o menos aprecio no pero bueno que que diferencia va a ser realmente un salvo cumpleaños yo ayer lo pensaba así como decía porque me llegó esta pregunta entonces yo dije voy a analizarlo y dije a ver yo Beatriz Córdova si es que estoy de cumpleaños mañana por ejemplo y terminé mi relación hace tres semanas realmente me haría diferencia recibir ese mensaje como que diferencia haría ninguna porque no voy a volver y porque no haría ninguna solo haría como que abriría un poco una herida y sería como mira esto era lo que había antes ahora ya no está ¿para qué? no sé bueno piénsalo ustedes pero esa es mi postura creo que lo he hablado con hartas amigas creo que el contacto cero es lejos lo mejor que uno puede hacer que yo creo que de hecho si uno lo piensa probablemente nuestras mamás y así como para atrás como nuestras mamás nuestras abuelas etc cuando terminaban sus relaciones obvio que tenían contacto cero si la wea era como por carta o por teléfono incluso hay gente que ni siquiera tenía teléfono en la casa entonces era muy peludo y probablemente sanaban más rápido no sé porque ahora como tenemos Instagram y Whatsapp y toda la cuestión como que se vuelve un poco más complejo entonces sean más vintage y si usted termina usted lo borra de todo es lo mismo no me carga que digan como ay lo borro de todo que madura no no quiero saber más de ti que tiene que importa bueno no sé eso ya no quiero hablar más quédense con el capítulo que que van a escuchar ahora eh advertencias tengo que dar algunas advertencias antes de que empiece mucho lenguaje ordinario escúchelo con audífonos pido perdón también si lo van a escuchar con audífonos porque hay algunos gritos algunas risas un poco fuertes pero escúchelo con audífonos con discreción no lo escuche con niños cerca eh está cochino está cochino si es familiar mío ahora es el momento de detener este podcast no lo siga escuchando porque lo que se viene información que yo creo que no todo el mundo quiere saber eso espero que les guste espero que tengan un lindo fin de año espero que su 2022 haya estado mejor que el mío y les mando muchos besitos y eso nos vemos el próximo año tengo que hacer un disclaimer o sea más que un disclaimer un aviso aparte de que el capítulo tiene lenguaje bastante ordinario y que deja bastante que desear quizás hubo problemas técnicos problemas técnicos con el micrófono particularmente de Javiera quien no sé si algo movió no sé si quizá en la euforia del tema que estábamos hablando se emocionó y medio que se desenchufó así que hay algunas partes donde la Javi quizás se escuche un poco lejos espero que no sea tan terrible estoy intentando editar esto con mucha paciencia tenganme paciencia pero eso decretemos para el 2023 que yo pueda grabar el podcast con alguien que me produzca el podcast porque ya no puedo más con esto pero bueno eso sepan perdonar espero que igual puedan escuchar todo lo que quisimos decir y ese es el disclaimer un beso lo prometido es deuda no hay deuda que no se cumpla no mentira ni mal que por bien no venga no sé cómo es ni mano pájaro en mano que siguen volando eso así tal cual y todas las cosas último capítulo de este 2022 wow año de mierda para mí año excelente para ti cosas que suceden está bien sí que yo creo que vamos a ampliar durante el capítulo ir contando cómo ha sido este 2022 tanto como todas las personas que escuchan este podcast que han querido participar que me imagino que son muchas historias son muchas historias andan bien cochinotas oye yo creo que lo mejor que ha sido este año abrir este espacio para que la gente pueda contar su sí ha sido un espacio de desahogo creo yo sí en todos los sentidos ¿qué hemos leído? hemos leído desamor hemos leído engaños engaños hemos leído infidelidades mucha infidelidad ¿y cuál fue la anterior? ah sensualidad sensualidad ya te curaste no tengo que decir que hoy día amanecí a la perra ¿por qué? porque me llegó la regla y básicamente me hice bolita durante toda la mañana y yo dije no no quiero estar así durante todo el día pero no duró solo la mañana ahora estoy como con como como que la regla está haciendo lo mío o sea está haciendo lo suyo pero ya mañana se me va a pasar voy a ser una persona normal y aparte que ahora estamos tomando un olguincito amiga salud así es estoy agarrando la oye que qué bonito esto bonito mira es que me compré unas copas no sé si las pueden ver ahí está precioso en el volcán para que vayan el dato ahí el dato salud amiga tengo unas copas preciosas voy a tomar ASMR se me tapó con una hojita ah no es con el con el agave con el agavecito bueno amiga entonces hoy día porque yo dije yo dije a ver tenía la opción de terminar el podcast de este año con una reflexión así súper profunda de como bueno de las cosas se aprenden y como dije hoy día en las historias de Instagram como porque alguien me preguntó qué es lo mejor y lo peor que me ha pasado en el año wow y sabéis lo que yo decidí es exactamente lo mismo el mismo evento porque si bien fue algo que me hizo mierda y como que quedé destruida es también lo que me hizo ser lo que soy ahora oye yo encuentro que es una reflexión importante siento yo porque uno piensa que cuando uno toma decisiones importantes como que ahí quedó todo cómo se puede avanzar en la vida y es eso porque yo también me voy a pegar una reflexión cringe ah me estás diciendo cringe no yo soy cringe que siento se me fue la perdón se me fue la reflexión se me olvidó se me olvidó Javier el Bravo oh la tenía aquí la perdiste no ya ahora me acuerdo volvió volvió que la vida es cíclica ya siempre van a haber momentos en que uno va a estar muy arriba y súper así y de repente vaya a estar abajo y siempre la vida va a ser así no es como que diga como la vida se está enseñando conmigo probablemente a veces sí o a veces ponte tú es que lo digo muy de verdad como que el año pasado lo va a ser tan como el pico y yo decía como loco ya yo no quiero aprender más el 2021 el 2021 y dije no quiero aprender más o sea si estos son como lecciones de vida ya no quiero vivirlas onda Dios yo no soy tu mejor guerrero por favor ya no quiero más onda quiero ser quiero ser feliz y así fue no sé si habrán sido las cábalas porque hice muchas cábalas el 2021 pero van con una una inco huevona una así como esto va a funcionar y debo decir que harta funcionaron mira aquí tengo que decir que yo soy súper creyente y cuando uno cree en las cosas se pueden cumplir yo igual soy como derrito y weas por el estilo no sé mi pololo que es muy demente así como que no es que esto tiene que tener una lógica que se yo pero como me explica que mi ama me dijo métete abajo de la mesa y yo me metí abajo de la mesa y dije mamá ¿para qué esta wea? no para que consiga mi pololo y yo no y ahora tiene pololo y ahora tiene pololo mira quizá yo me meta abajo de la mesa yo creo que no perdaba aquí o sea yo creo que bueno si alguien quiere hacerlo miren yo lo hice sin como mucho así con ganas porque ni siquiera sabía para qué era pero creo que así como datos así si están buscando cabalas por lo menos las que yo he hecho bueno la de la maleta es un clásico sí pero siento que funciona más con la larga porque yo antes como que daba una vuelta por el pasillo porque generalmente pasaba año nuevo como en algún departamento cosas así y que pasa acá pero esta vez la pasamos en la casa de unos tíos bueno di la vuelta la manzana pero bueno con otras personas ya con las familias con los chicos con las mochilas y como bueno que todo el mundo viaja que todo el mundo viaja espero que los vecinos de mis tíos hayan viajado el otro el otro es meter plata ojalá la máxima denominación que tengáis es los zapatos esa va a meter dólares sí lo que tengan lo que tengan aquí estamos buscando el dinero traje Yulanda Sultana parece el podcast o sea estoy dando datos así como ya por si quieren si no está bien el otro que hice fue el del calzón amarillo el calzón amarillo séparlo se lo tienen que regalar sí a mí me vamos a regalar un calzón amarillo bueno todos los años me vamos a regalar el calzón amarillo pero esta vez y acá vamos a hablar de cochináe te regaló un colalé no era una pantaleta ya de así de encaje y yo había leído por ahí que para que no le falte el sexo tienes que poner una cintita roja y bueno te pusiste la cintita roja la concha de su madre y ahí me va a regalar el calzón amarillo mío ¿no? tipo ¿qué te llegaría Miguel? M.A.U. creo ya te va a regalar un hilo dental queda poco para el año nuevo así que me lo tenés que pasar pronto no y lo bueno es que como que a todas las salidas del metro están vendiendo calzones así que va a tener ahí un calzón marca Jenny Jenny sí si lo vayas es una cura a ver no es necesario que lo sigas un millón de veces así que ahí dejo el dato por si están buscando formas de cómo cambiar su vida ah bueno el otro que hice fue en un papel escribí todo lo del 2021 que quería quemar y lo quemaste antes del abrazo porque todo el mundo se estaba abrazando en una casa de mis tíos y yo no abrazé a nadie quemé ese papel y dije que se queme que se vaya toda esa mierda que pasó y no volvió no volvió así que espero que se quede muy allá me encantó yo traje supongo que íbamos a hablar de cochinades pero no vamos a hablar de supersticiones les engañé les mentí engañaditas para chillar ya po ya po me vas a contar alguna cochinade para empezar o leemos primero las cochinades de las otras personas vamos a hablar de las cochinades vamos a hacer cochinades cuando te buscas la nave dale ponte exótica putipa que te grabe yo tengo que decir que el penedol para el estrés igual sirve el penedol para el estrés sí funciona sí eso está clínicamente conmigo sí yo soy una persona que lo ha comprobado y estoy segura que el penedol sirve para el estrés el penedol sirve para el estrés bueno no sé estaba pensando como el recuento de las cosas que hemos contado de cochina nosotras tan cochina no emociona el podcast siento yo más en nuestra intimidad sí o sea yo creo que el haber contado lo de la tinaja fue conche tu madre grandes momentos sí haciendo como un recuento 2022 la tinaja yo creo que dentro de las cochinaes de las mejores cochinaes que me he pegado este año fue el de las tinajas es que imagínate por la tinaja estaba lloviendo día a viento yo que soy invernista era como la fantasía de cualquier invernista mira estaba caliente llovía corría a viento hay un temporal en el sur un temporal que no se compara a los temporales que hay en Santiago que básicamente es un chico aquí básicamente nos íbamos a volar con el latinaje y tú ahí dándole y yo bueno no había mañana amo que en TikTok siempre me salen en TikTok de gente hablando de cochina y pone como y que me den como cajón que no cierra y yo como eso mismo como cajón que no cierra que le pegan y le pegan ay güey qué chistoso me da mucha risa la güey al cajón que no cierra porque porque es real en mente básica como que te imagináis al cajón que no cierra y que lo meten de nuevo y lo meten de nuevo y como que lo intentan meter y siguen una maravilla sí tú quieres contar cochina ay no sé yo soy más vergonzosa quizá cuando empieza a surgir el gine lo único que sí puedo decir y que yo creo que esto es algo que quizá yo sí sabía de antes y que sí me había pasado antes solo que ahora como que lo lo internalicé y fue como qué es esto es que es algo muy chico y no es tan cochino pero recomiendo mucho hacerlo con body como con body así como que tiene los brochecitos abajo que tiene los brochecitos abajo porque concha tu madre que te lo abran así como el body bueno y todo lo que trae es real sí como ese cuando es como clic y eso lo voy a dejar para la imaginación no quiero entrar en detalles todavía si están en la jugosía máximo que no no te me voy con empelotarte no simplemente dejarse llevar por los deseos cochinos inserte canción de George Michael eso pero sí es cierto yo creo que también si van a hacer el sin respeto pónganse un body sin nada de bajo obvio o sea como yo tengo una pregunta para el momento ¿usáis el body con yo normalmente me pongo ropa interior pero en esta situación yo ya estaba sin ropa interior y como que me lo volví a abrochar por alguna situación y después me lo volvieron abrochar que yo he escuchado gente que dice como no ocupo el body con ropa interior entonces yo sea como igual igual cochino sí yo hice el body de sintético claro son como de laikra y el calor que hace mi niña no sé no yo creo que mejor usted póngase el calzón y antes de la situación amatoria deliciosa y todas esas cosas se lo saca y si te pone un body amarillo ¿qué pasaría? ¿será como más suerte todavía? dorado dorado primero que dorado procedo a entrar a Sara a buscar y un body dorado y bueno yo siento que es como Beyoncé hueona sería Beyoncé entrando en 2023 bien cabrón como Beyoncé hueona listo es lo que necesito es lo que necesito ya leamos las historias y así nos vamos inspirando y nos vamos soltando sí porque yo estoy tímida igual sí yo estoy súper tímida vamos a contar todo pero sí vamos a contar cuchilla sí yo solo dije algo de un body más fome no es fome yo siento que imagínate ya pero es que después no quiero que los consejeros están viendo qué sé yo en los ascensores un rapidín en el ascensor ay no sé si me lo vean en el ascensor en el auto en el auto en el auto sí yo lo voy a contar pero no es una cuchilla de este año ya es una cuchilla de vieja pero una cuchilla de juventud con juventud con mucho colágeno de por medio era una Bea como de 19 años quizá 18 por ahí y Bea de 19 18 años tenía su tiramigo yo soy fanática de los tiramigos creo que es una buena adquisición a tener y hay que tenerlo ahí porque alguien con quien tenís confianza y podía experimentar cosas pero no pero sin un mayor compromiso sin un mayor compromiso de hecho otro día podríamos hablar de los tiramigos porque todas mis amigas no entienden como de tener un tiramigo todas me dicen como pero en serio no te gusta y es como no es que yo creo que hay dos tipos de especies de personas ya perdóname amiga perdón si deje gente sorda pero es que casi me lo he hecho casi tuvimos una pérdida a un día de las personas que sí entienden esto de separar el compromiso de de pasarlo bien disfrutarlo y dejar las cosas claras a otras personas que ven a estas personas como realmente a mí no saben separarlo tú decís como que igual va a haber otra cosa como que puede que tengan la ilusión de que en algún momento se convierta en algo más o que crean que otra persona pueda llegar a sentir algo y se confundan las cosas ya yo creo que por eso no siento que el tiramigo sirva como para todo el mundo mira yo creo que lo que a mí me sirvió para tener un tiramigo es que yo era muy chica cuando empecé a tener un tiramigo entonces como que estoy entrenada para eso ya sabéis de qué se trata sí sí porque mi tiramigo era el fuckboy pero del colegio entonces era como como que yo era como obvio que este güero es solo para esto ya entonces está estábamos sí bueno estoy dando mucha información entonces estaba esta vea de 19 años que tenía su tiramigo cachai su caserito desde hace dos años ponte tú porque igual fue como harto rato ya y entonces como este amigo éramos amigos probamos cosas y hacíamos hartas cosas de hecho era muy entretenido porque hacíamos los trabajos del colegio juntos solo para poder juntarnos en la casa como con una excusa sí era entretenido fueron buenos tiempos nunca viví eso yo creo que es de las cosas que me arrepiento no no haber experimentado no fue bueno es lo malo de estar en colegio puras mujeres claro a menos que te gusten las mujeres que ahí sería una bendición probablemente sí, ahí sería una bendición pero no pero no era tu caso no era mi caso así que me quedé con las ganas pero está bien si la vida no quiere experimentar esas cosas está bien la acepto la acepto bueno entonces yo tenía este tiramigo y no me acuerdo bien si yo había recién terminado una relación algo había pasado pero yo estaba soltera ya y quedamos de vernos y éramos chicos él recién como que tenía licencia de conducir recién teníamos 18 probablemente y no encontramos bueno unos bebés y no encontramos nada mejor que ir a un mirador cerca de mi casa que ni cagando era un mirador y como que llegamos a un lugar y había una fila de autos larga y todos en la misma onda todos vidrios empañados uno detrás del otro y nosotros llegamos a una hora en que ya habían como cuatro autos ponte tú entonces nos pusimos detrás ya y empezamos pasaron cosas nos pasamos a lo que tendrían que hacer a lo que habíamos venido ¿cachai? a lo que vinimos ok a lo que vinimos estábamos ahí las cosas estaban muy entretenidas y llegan los pacos hueona me estoy hueviendo y llegaron los pacos y llegaron los pacos y como nosotros éramos el último auto de arriba los pacos se pusieron abajo ¿cachai? como tapando para que nadie pudiese bajar hueona por una parte ya o sea fue muy terrible por eso pero por otra parte fue bueno porque como éramos el último auto nos alcanzamos a vestir y a estar decente antes de que llegaran los pacos a nuestro auto ¿cachai? que paja hueón y le pasaron un parte y salió caro el culión más caro de la historia de hecho sí de hecho me acuerdo que claramente no terminamos lo que habíamos empezado y nos fuimos me fue a dejar a mi casa y me acuerdo que estaba muy enojado y aparte yo era chica yo no tenía ni uno en ese momento entonces el hueón tuvo que pedirle plata como a su mamá o no sé quién por suerte el parte no decía que estábamos haciendo el parte decía que estábamos mal estacionados nomás ya menos mal ya por lo menos ahí fueron un poco considerados los pacos considerados sí y Napo si es el culión más caro puta la hueá qué pasa no y qué pasa que te interrumpan sí yo creo que está como en plan inspiración y que algo pase y es como sí de hecho con él me acuerdo que nos interrumpían bastante porque también ¿puedo contar otra cosa? pero por supuesto pero igual se supone que esto era sobre este año y estoy contando cosas como el 2012 bueno no importa porque aquí estamos dando ideas ya una vez la única vez yo solo he ido a un motel una vez y fue con este mismo amigo y hueona era un motel tan de mala muerte con este como no era cigarro en la sala sí una hueá así rancia y la hueá es que el guón se estacionó en un lugar y nos llamaron para que moviera el auto pero ¿del mismo motel? sí pero ¿qué hueá? sí fue una paja fue una paja pero después subió y todo bien pero pero es que ¿qué paja? o sea ¿qué paja? pero igual cuando eres chico siento que esas cosas como que dan lo mismo como que no nos afectó tanto sí fue como ya bajó volvió e hicimos todo igual ¿cachai? pero o sea lo que ves como que el ataque te interrumpió sí sí fue raro y más si vas a esos como lugares que te supone que no te van a molestar claro ¿cachai? que te digan ¡eh! pongo que pelado sí, sí fue fue medio raro por suerte no estábamos todavía motopelados casi casi motopelados estábamos casi puta que paja ¿sabes qué? yo sé que me gustaría ir a un motel he ido ¿has ido? pero más chica de hecho recuerdo haber ido al hotel Valdiria muy antiguo muy antiguo porque era icónico porque era como que cada matemático matemática fui a la mesa selvática ¡guau! tenía tenía sauna ya era muy loca la wea era loquísimo pero yo creo que lo más loco de todo era que tenía el medio ambiente como de selva selva culiá se sentía ahí como con George de la selva Tarzán ojalá pero algo así algo así era rarísimo lamentablemente yo creo que gente más viejita sabe que bueno el hotel cagó ¿cagó? ¿por qué? no sé era icónico sí era muy antiguo y tenía de hecho hay una película creo que Sexo con Amor que sale un caño y un carrusel y era ahí y era ahí y claro pues yo estoy hablando de añales atrás pensaba como me gustaría ir con un motel ahora ahora más adulta mayor poder adquisitivo claro pero no no he encontrado nada me encantaría encontrar un caño mira con la Coté fuimos a una mentira pero fuimos a una feria de diseño y de hueá de navidad y íbamos en el auto eran recoletas la hueá y de repente veo un Buda gigante y le digo Coté mira y era un motel que se llama Motel el Buda y tenía un Buda gigante afuera y unas fuentes de agua se veía muy Kuma pero no sé si alguien de ustedes lo ha conocido nos puede contar si adentro tiene como tántrica hueás tántrica o cosas así mejor aún si tienen datos de moteles bueno y que se han temado próximo capítulo de moteles historias de motel y tenemos que ir a probar moteles juntas ya no ya no me gusta la historia mentira es verdad pero Javiera bueno pero si no he dicho de qué de qué tipo dije me boté de permita bueno ahí les contamos cómo nos va en el motel ya empecemos a leer historias aparte que les tenemos novedades porque hay nuevas medallas de pokémones si lo vamos a armar de verdad de verdad de verdad no es chiste sabemos que hace tiempo que lo venimos diciendo pero se viene realmente y quiero felicitar a todas las amigas que me han escrito de emo diciendo que han logrado su medalla squad 2 bueno qué fabuloso qué bacán que lo hayas logrado hasta 2022 va a ser memorable tenemos que mandar a hacer pines de squad 2 sí sí totalmente para todos ustedes yo todavía no lo logro así que todavía no me gano mi pin pero hay más hay más personajes hay más medallas que pueden desplegar sí pero ya lo van a saber así es ya ¿leamos? vamos vamos con la primera historia dice tengo varias historias con algunos chiquillos pero contaré una de las últimas terminé una relación larga hace unos meses y debo admitir que el sexo fue bajando de prioridad mientras pasaban los años hace un tiempo comencé a experimentar sensaciones que hace rato no sentía dicho en español antiguo me empecé a calentar así que ya me sentí lista para ir a buscar un cariñito por ahí nuevamente el elegido fue mi ex jefe con quien manteníamos una relación de amistad pero que siempre hubo una tensión sexual que ambos notábamos ya llevamos unos meses saliendo y ha sido una sorpresa exquisita hace unas semanas atrás nos pegamos una escapada romántica a una cabaña muy rica que estaba en el mismo sector que la casa del dueño estaban separadas por aproximadamente 50 metros donde una noche entre besito vino y cerveza a él se le ocurre confesarme que nunca lo había hecho en un auto mi actitud fue no se diga más y nos fuimos a hacer el delicioso a su auto que estaba estacionado al lado de la cabaña no sé si el vecino nos escuchó amanecí con el cuello súper adolorido porque su auto es full deportivo con techo bajo y mis piernas estaban tiesas porque me las vi de experta y estuve en cuclillas por casi una hora pero de que se pasó bien se pasó bien ya han pasado algunos meses y seguimos juntos estamos contentos de habernos reencontrado de esta forma y agradezco haber encontrado a un amigo especial sin tener que meterme a Tinder porque que paja estar contando la vida desde cero saludo a ambas y me encantan los capítulos con la becosa muchas gracias oye que bacán encuentro primero cumplir la fantasía de el auto tú lo has hecho en un auto pues ya conté mi experiencia en el auto tengo otra igual creo que lo has hecho en un auto tú sabes la cochina que yo ya cuéntate no pero es que Javier siento que estoy muy cochina y hoy tenés que cochinarte tú también a ver si yo también voy a contar cosas cochinas pero es que no lo he hecho en un auto entonces no puedo contar a veces como una experiencia que yo recuerde no ya mira lo más cochino que yo he hecho en un auto tenía algo cochino ya cuéntalo tú en un auto es que después de esto habíamos ido a un cumpleaños con una amiga que vive en Melipí y no pues fui a Melipí al cumpleaños todavía y así ¿y dónde te sentaste? en la blanca la cosa es que la cosa es que yo cuando estábamos devolviendo y la cosa es que bueno el auto empieza a botar como un olor a goma que más y estábamos como pero tú y quién más con una expareja ahí hace tiempo y las weas que le decían como es que hay un olor como a goma que más y ahí como en los caminos de Melipí hay como unos cerros hay una cosa ahí y sabéis que íbamos por subir el cerro bueno y se le paró el auto y se le paró se le paró pero el auto y la weas que con el vuelito porque el auto no anduvo más no prendió más con el vuelito como que hizo una maniobra ahí debo decir que era muy buen conductor dio la vuelta y bajó hasta donde ya el auto ya no daba más y ahí llevaban unas grúas así que hace un frío de la concha de su madre me decían que como no podíamos prender el auto no podíamos prender el aire y nada y andábamos como con una chaqueta muy nada y había que traer calor lo más chistoso es que justo que había un cartel que decía aquí se ven los mejores helados en el video sí amiga le hiciste un helado ahí bueno más que un helado diría yo es que hacía frío we si algo había que hacer para que me decían a la misma julia llegó como no sé eran tipo dos o tres de la mañana y la wea llegó como a las siete de la mañana había que hacer algo entremedio bueno así no no iba a dar la hipotermia así que sí pero afortunadamente ese auto no era tan bajo entonces no fue tan incómodo ya así que bien pero que baja el frío we sí que baja como que en un momento estábamos bien y realmente tengo frío no había ni frasadita nada 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 es una historia cochina de auto que recuerde si hay otra más lo siento tenés que desempolvarla sí tengo que ir así como a la biblia de san pablo número 5 eso no me acuerdo mentira pero esa es mi historia de auto me parece bien está buena tu historia ¿quieres que te cuente la mía? yo tengo varias de auto porque en verdad soy bien buena para para el auto pero lo más cochino que he hecho lo más cochino que he hecho me da vergüenza ya cuento ya la cochina más más grande que yo he hecho es una felación un helado pero no hablan de helado mientras la otra persona maneja guau es como una película sí igual sí igual como medio no pero no es fácil no creo yo no es fácil no no es fácil guau muy jugado sí pero era más chica otros tiempos pero qué importa qué importa qué importa no puede ser que la señora está buena sin diente con 90 años sin diente mejor aún esta concha de su madre ya te voy a leer otra otra historia voy pa' allá Javiera ya dice así hola veita y pecosita contexto en diciembre del año pasado conocí a un mino yo me había cambiado de casa hace poco y este mino vino a poner el internet a mi nueva casa no que vino a poner el internet de hueona así le dicen ahora hueona esto es una porno como que llegó el bueno a ponerle el internet concha tu madre póngamelo póngamelo nomás ya dice yo me había desde el minuto uno que lo vi me flechó era un venezolano muy rico desde ese día hablamos por whatsapp y nos veíamos de vez en cuando siempre nos juntábamos en el mismo lugar un poco alejado de la gente yo me subía a la camioneta de su trabajo esas típicas camionetas blancas de compañía de teléfono de TVKBL o él a mi auto a todo eran auto nos dábamos sus besos con corridas de mano incluida y sexo oral era todo muy ardiente un día del verano me dice que nos veamos donde siempre eran las 3 de la tarde aproximadamente fui y este vino andaba muy caliente y quería que tiráramos en la parte de atrás de su camioneta yo no quería porque era la plena calle era un lugar era un lugar piola con poca gente pero igual pasaban auto o personas caminando obviamente la calentura pudo más y tuvimos sexo en su camioneta plena luz del día plena calle hacían más de 40 grados de calor dentro de esa camioneta nos corría la gota en una iba pasando un caballero por la vereda al frente y nosotros ahí dele que suene y el viejo caminaba super lento el auto todo el rato y igual estaba incómoda y con miedo de que llegaran los pacos pero igual me puse la capa la de super maraca y como conclusión puedo decir que el mito de las de los picos venezolanos es falso no sé cuál es ese mito ¿cuál es el mito? no sé parece que dice que son chicas no sé yo no he escuchado ese mito no tampoco dice besitos postdata ¿por qué nos veíamos en su camioneta de la pega? porque el venezolano tenía polola y solo nos veíamos en su horario de trabajo no funa no 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 pero no mire no si tiene polola pololo polole pareja es caca o sea y no y no es una evaluación abierta caca caca ahí uno no se mete pero no pues bueno ya está hecho ya y bueno y te pusiste la capa lo comió y lo hilado no se lo quita a nadie pero no lo hagan no ¿para qué? a nadie le gusta eso no lo hagan no no es necesario hay tantos penes hay tantos penes hay afuera por descubrir hay tantos penes vagina lo que sea no todo tiene que ser puro con la sexualidad también está la boquita la manita hay que tener otra las patas así que hay de todo toma yo tengo casi 10 ya te voy a leer otra aquí vienen palabras claves dice palabras claves cumpleaños disco crush manoseo muy hot guardia que diga guardia me parece me intriga me intriga igual para mi cumpleaños hice algo muy piola con mis cercanos pero yo quería portarme mal así que fui a la disco con unas amigas la semana siguiente aparte teníamos ganas de andar muy exóticos primero íbamos a ir en auto pero queríamos tomar así que nadie quería manejar pico nos fuimos en micro nomás ese día había sido muy buena en la pega y estaba muy feliz nadie lo iba a arruinar llegamos a la disco y había muchos gatitos para cazar pero había uno en particular que conocí hace mucho era mi crush cuando yo estaba en el desarrollo de puber pero nunca había pasado nada solo conversar y sus nudes medios locos por ahí no había pasado nada solo nos pasamos una fotito claro unas pechuguitas unas cositas yo hice como que no lo había visto y luego él se acercó a saludarme hablamos un rato y quedamos en bailar después pasó el tiempo y estaba bailando con mi grupito cuando se acerca a él pero con su grupito se unieron los teams y yo comencé a bailar con él sin tanto show nos comimos fijo por 30 minutos y luego me dice vamos al ático la disco tiene 3 ambientes pop, proyectón y tech el tech se llama ático porque hago oscurito y nadie ve me toma de la mano y nos vamos al ático entramos nos seguimos comiendo pero me empieza a manosear luego pasó a manoseo mutuo y manito bajo la ropita estaba todo demasiado hot me decía cosas al oído y todo el hueveo pero música de suspenso llega en guardia y nos dice última vez que los veo así o se van conche su madre la vergüenza del siglo pero no me arrepiento de nada ay que lata el guardia no fue joven acaso alguna vez pero que paja bueno acaso nunca estuvo caliente si acaso nunca bueno una vez no se sabe no se sabe amiga sabís que estoy mirando el micrófono y siento que está raro o sea como que se escucha abajo como que se escucha los dos en un solo micrófono a ver si ya pausa pedimos perdón si es que se escuchó mal mucho rato si estábamos teniendo problemas técnicos ahora estaba viendo que parece que se normalizó ahora se normalizó ay por dios esto de grabar el podcast solita es difícil es un trabajo miren es súper hecho de lío cuando está todo listo pero el trap bambalinas yo que no lo hago que yo vengo aquí de paracaidista simplemente a decir habla pura hueá básicamente no estarás fácil así que amiga aplausos porque no es fácil es que el estrés que da que la hueá se grabe mal me ha pasado tantas veces es que sí pero bueno por eso necesito 2023 decretemos un equipo de producción del podcast bien cabrón contigo y un blonde con un blonde con todo sí ya sigamos bueno qué opináis del guardia que puta paja o sea lo que decía antes como acaso no fue joven el guardia y no vivió como alguna fantasía o algo no sé yo digo de repente como que no han dado caliente y qué sé yo aparte está ahí en una disco como que todo el mundo anda caliente y de hecho iba a a aportar algo más que la sensualidad que se aporta como más que la sensualidad y el erotismo que hay cuando bailé con una persona y está el feeling porque de repente bailé con alguien y no pasa nada pero el sobajeo el no sé el sexo con ropa el reggaetón nunca estuvo más de acuerdo o sea nunca estuvo más de acuerdo con ese reggaetón yo tengo que admitir que yo soy muy fan de eso del zundaba del zundaba yo también fíjate siento que es la mejor previa sí es que siento que también va viviendo como si hay feeling o no la primera digamos como pase ya después el resto uno se deja llevar y todo pero puede que la persona no sepa bailar ni nada y no importa es como como se manifiestan eso con la música el ambiente qué sé yo los besitos el cariñito el abracito la correa de mano la coquete ¿viste? si da como cositas es que aparte siento que ayuda mucho al ambiente que se oscuro las luces bueno el copete también hace lo suyo pero heavy heavy ya te voy a leer otra historia va a principios de este año a principios de este año conocí a un chiquillo que me dejó perpleja era muy guapo y buena onda la cosa es que cada vez que nos veíamos nos tirábamos los cortes pero éramos compañeros de pega así que no pasó mucho más allá un día con otros compañeros se nos ocurrió hacer una junta piola en el depa de uno de ellos la weá es que se descontroló un poco upsí tomamos caleta y nos pusimos a bailar todo estaba muy entretenido acá viene el plot twist de esta historia fui a buscar agüita a la cocina era yo fui a buscar agüita a la cocina para revivir y llegó este chiquillo no me pregunten cómo pero terminó dándome vuelta apoyada en el mesón de la cocina haciendo cochinaes en eso le dije que no había criterio mi niña que nos fuéramos a la pieza la weá es que todos cacharon pero nos dejaron tranquilitos literal hicimos de todo y toda la noche hicimos cochinaes aparte que el amigo la tenía de oro resistió de todo en verdad la pasé muy bien pero quedamos en que eso fue todo seguimos siendo amigos pero si lo quieres repetir no me enojo ya muy bien encuentro que ahí vino el a gozar del momento gran cochinae oye sí y gran valor los amigos como que lo dejaron ahí ven el guardia debería haber hecho lo mismo así que cuesta mira el darle alegría al cuerpo magarena yo siento que es un derecho de vida si es verdad es como porque vaya a privar a la gente de eso es verdad tú lo has hecho en la cocina si lo has hecho en la cocina vamos a empezar a decir en qué parte lo hemos hecho a ver el número de lugares bueno la pieza es muy obvio living sillón cocina comedor baño baño ascensor tú ya estás saliendo de la casa auto ya salí a la casa tú ya estás fuera auto piscina piscina dinámica avión no avión no avión tampoco me gustaría dicen que es diferente no lo sé yo siento que el baño del avión es como algo que me mata todas las pasiones yo siento que es un brinco es tan chico que es como que no es tan chico y siento como que está muy cerca de la gente y como que la gente yo me imagino como si yo anduviera mirar amargada y sintiera gente culiando en el baño dirían puta la wea quiero cagar wea no quiero mear y no puedo porque gente culiando básicamente igual es como complejo los baños son chicos no sé como que hay pocos baños en el avión sí así que no sé yo creo que depende de las circunstancias si se da la oportunidad bacán pero lugar así como que más sabéis que más que decir como en qué lugares es más donde me gustaría ya a ver donde te gustaría ya yo sé que va a sonar súper romántico pero me gustaría así como al aire libre yo lo he hecho al aire libre huevona así como naturaleza sea playita yo lo he hecho en la cordillera de lo ande conche huevona aquí en la punta del cerro huevona aquí sí habíamos ido de paseo con un chiquillo y estábamos en el auto y íbamos como para el embalser el yeso ya no sé si era en la cordilla de Irlanda po sí po en las faldas íbamos para allá sí íbamos para allá éramos jóvenes y ahí diéramos huevona si tú ya tenías harto colaje pero era harto más chica ya era harto ahí más era un bebé sí y había nieve así como hace un poquito de nieve y fue como y si subimos caminando para allá y y y fuimos y otro lugar raro donde lo he hecho en el baño de un supermercado perdón sin comentario listo no es que yo solamente tengo en mi retina el baño de un líder así como el de Bilbao ya y es chiquísimo pero no sé cómo serán los otros baños normal no era normal como baño de mall claro claro wow si eso igual fue raro oh huevona chica igual como que era como que había que hacerlo creo que tengo que admitir que yo también lo hice en un baño del Kentucky del Kentucky oye que somos ordinarias como del el líder del Kentucky pero es la hueá raja pero bueno era muy joven era muy 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 joven igual en mi defensa y fue muy raro porque bueno afortunadamente el baño estaba vacío pero igual era raro porque estar en plena y de repente sentís como que abre la puerta porque iba gente realmente a usar el baño y era como que está ahí y ahí y te quedas callado y yo así como y o sea vamos a esperar a que la persona cague o me cachai como que hacemos pero si no se me gustó tanto entretenido era la parte en la que ya yo entro primero después entro y tú y de hecho a mí me pasó ya voy a confesar el baño no era un baño normal era el baño para personas en situación de discapacidad o sea que tienen como esta la manilla y todo y la cosa fue que llegó la persona que hacía aseo y tocó la puerta y yo salí a hablar y salí y le dije no es que me da un ratito más es que me siento un poco mal y estoy vomitando y me dijo no estará embarazada mi niña y yo no 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 señora no se preocupe está todo bien fue algo que comí mientras la otra persona me esperaba adentro hueona si yo salí a dar cara soy una persona chora ahora que lo den hueona yo siento que sí y el otro ahí ahí tengo miedo hueón oye si manzo buena pita de dar cara que dar cara te pusiste la capa pero no no la de súper maraca no la de súper maraca no la de súper maraca buena no es valiente hueona o la otra o no sé yo siento que hay personas que no nos hubieran apechugado no yo apechugo de hecho es que hay una historia que no sé si puedo contar pero involucra a que la familia nos descubrió en una situación ya voy a ponerlo en clave situación de viaje con toda la familia de la otra persona no la mía y se nos ocurrió que queríamos intentar algo primer día del viaje por lo tanto si es que ahí nos cachaban se arruinaba un poco todo el resto del viaje y la cosa es que estábamos ahí como que toda la familia se iba a quedar en otro lado entonces fue como ya vamos a la pieza ¿cachai? hacemos un rapidito y ya y estábamos en ese rapidito y no llega toda la familia a la pieza ¿pero por qué? toda la familia ¿pero por qué la pieza? no sé no me acuerdo bien ¿cuántas piezas tenían hueón? tres y llegaron a esa y y yo yo tuve que salir ahí a dar cara y dije como no es que de nuevo me siento un poco mal esa es como mi excusa para todo después van a decir como la vea estará bien de salud como mejor que nunca mejor que nunca yo así como no es que me siento un poquito mal entonces me pueden dejar sola porfa y se fueron ¿po? y ahí la otra persona se escabulló y se fue a otro lado yo me sigo a terminar el cometido ¿en qué? ¿como en que lo habían cachado? no porque iban a terminar en lo que está la otra persona estaba traumadísima fue como no me tengo que ir como nos van a cachar ya bueno está bien alto trauma pero yo de nuevo me puse la capa la capa de super maraca de super maraca que defiende sus derechos pero es que hueones ¿por qué no van a dar cara a la otra parte de la historia? no sé me pregunto yo carájil qué huevo no pero bueno pero bueno lo comido y lo bailado no me lo quita nadie no te lo quita nadie ya te voy a ver otra historia ¿tú no tenías alguna historia que te hayan pillado? sí a ver ay pero no sé si quiero contarla ya pues cuéntala y hoy te cuento otra más que me pillaron ay no ya pues javiera no es ya hace poco no fue hace mucho tiempo pero traumea a una persona a ver traumea el piri de hecho porque el piri fue el que me pilló espero no y el piri escucha el podcast así que me va a decir no por qué me voy a hacer revivir este trauma y yo sé que es trauma igual para él si a mí me me sentí como el pico onda yo pensé que estaba sola en la casa ya muy ingenua donde viven bueno vivían cuatro personas que eran mi papá mi mamá y el piri y yo ponle edad por favor al piri ¿cuántos años tenía en ese momento? estaba en el colegio pero no en la media no estaba en la media estaba bailón estaba claro y yo estaba dándole a la ira al cuerpo Macarena pero en plena 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 en que yo no estaba escuchando si abría la puerta si alguien llegaba no ya estaba ya estaba entregada estaba entregada y de repente siento oye Javi y siento el abrir la puerta y yo y me doy vuelta y veo la cara del piri así como y tú estaba ahí sin nada de ropa lo que es nada huevo nada no o sea estaba en el acto mismo con este otro personaje y yo estoy como y yo anda su carita la carita del piri de traumas es que nunca en la vida la olvidé y fue horrible 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 porque después obviamente ya pasó claramente obviamente no se siguió obvio pero conversé con él me decía es que mientras más explicaciones me da y es peor así que déjame solo porque yo decía ya en el momento yo igual estaba chica pero yo decía como ay que tan terrible puede ser no pero igual después dije como bueno sí porque es tu hermana es tu hermana yo decía como si lo veo a él en eso es como traumante igual como ver a los papás me imagino como ya uno sabe qué pasa pero no quieres verlo claro no quieres como saber qué pasa horrible así que piri te pido perdón nuevamente yo sé que es un trauma que se está intentando superar lo acabas de reiviar sí perdón pero bueno estaba ahí así ya pero quiero más detalles yo así como reviendo el trauma del piri ya aquí yo no me hago responsable tú estabas ahí en qué posición porque es distinto que te pillen tú en cuatro o que te pillen chupándosela a alguien no no estaba estaba misionero pata arriba así pero igual con el pie por acá y mirando para el lado pero no pero imagínate estuviese tú arriba del weón así y de repente como que yo creo que a lo mejor hubiese alcanzado a reaccionar agarrar y tapar pero no alcanzaste a hacer nada o sea que te vio a ti y a él en pelota y ese pinche te duró mucho tiempo nada pero mejor porque nada afortunadamente pero te imaginas después ver al weón por tanto tiempo no fue debut y despedida ya del weón yo creo que a mí nunca me ha encantado así como de que alguien me abra la puerta y me vea en pelota pero sí algo que me pasó muy traumante pero que esto es culpa de la persona de ese momento el weón dejó un condón usado encima como de una weá y llegó el hermano después porque lo dejó como creo que en la pieza no sé y después llegó el hermano y tuvo que votarlo para que no lo pillaran a su papá y le dijo como oye como onda dejaste esta weá aquí ya pero mira le puedo decir algo ese tipo de personas que no ni siquiera son cuidadosos con ese tipo de cosas no pidan que sea más cuidadoso con otras cosas la cagó no él hizo pico mi corazón ya ahí está pero esto estamos hablando hace muchos años muchos años era muy chiquitito pero bueno aún así yo siento que es como que no sé pues te limpias el poto cuando vayas al baño y dejas ahí el papel ahí pero igual amiga no sé porque debe haber sido como que estábamos ahí y después como ya típico que terminaba y se lo sacó y nos quedamos regaloneando y después nos debemos haber ido muy rápido a otro lado como que fue algo así como que no sé teníamos que entrar al cine y no fuimos y la cosa es que éramos chicos entonces él vivía con sus papás y como que el hermano le dijo como bueno onda encontré esto onda que no te vuelva a pasar porque si los papás llegan a encontrar esta hueá va a ser muy raro menos mal que estaba el hermano porque si no y el hermano era buena onda y que le guardó el secreto menos mal porque otros hermanos son sapos y cuentan yo no tengo hermanos pero me imagino yo creo que si hubiese visto al Piri en una situación así también lo hubiera apañado pero también lo hubiera retado el Piri se quedó piola con lo tuyo sí sí es que a mí ya es que aparte estaba mi papá vivo en ese tiempo y mi papá era más celoso que la chucha entonces más encima que el guay ni siquiera era pololo no era nada nada de nada era un huevón X y era como primero traer un huevón X de Budi despedida culiando en la casa y el Piri no huevón ha echado yo me hubiera ido a la hoguera me hubieran quemado viva real te lo merecía no mira yo yo creo que hasta el día de hoy pienso como que me hubiera gustado poder dar vuelta a esa situación huevón ya pero no se puede no cachai así que nada porque aceptarlo y no para otra nunca más huevona como que ahí me trabomé y dije no y más encima llevar huevones a la casa como ¿en qué estaba pensando en ese tiempo huevón? sí igual pésima está ahí está ahí intensa es que no venía saliendo de la relación tóxica entonces andaba poto loco poto loco muy poto loco en ese tiempo un buen un buen momento de tu vida así es sí no me arrepiento pero sí fue muy loco ya te leo uno ya empieza así delito sexual lo mío fui por un fin de semana largo a carretear con mis primos en Curicó y conocí a un chiquillo con el que enganché al tiro parecía tallado por los dioses tipo caluga six pack ojos azules espalda de nadador tuve la mejor cachita de mi vida se notaba que él sabía lo que hacía pero a la semana después me seguía hablando y me llamó para confesarme que había sido su primera vez ¿qué? y que me engañó con su edad ella tenía 23 y él tenía 17 prefirió omitirlo y bueno si bien me enojé mucho y aparte me sentía extremadamente culpable decidí que por lo menos íbamos a seguir teniendo contacto en buena onda y con respeto porque habría sido feo gostearlo pero nada me hace olvidar que fue pero nada me hace olvidar que fue la mejor noche de pasión de mi vida aunque sea moralmente incorrecto no me denuncian pero bueno que heavy que el weón haya sabido qué hacer perfectamente y haya sido su primera vez ¿sabéis que creo también? que a lo mejor se instruyó claro porque siento que igual de alguna manera un igual sin forma cuando uno quiere como medio hacer las cosas bien o cachar o saber a lo que va ahí más o menos tener nociones como de replicar ciertos actos que se yo y quizá hizo eso y le resultó bastante bien porque si dijo que fue la mejor cachita ¿tú de ahí tirado algún colágeno? no no un poco tú un pololo que era un año menor que yo pero eso no califica como un colágeno yo eso dije no ¿no? ¿tiraba un colágeno? no no uno así como pero colágeno es considerado como yo diría que tres años menos para abajo ¿no? tres años menos para abajo no entonces no me gustan viejitos a ti te gustan mayores me gustan mayores si es verdad dicen que me llaman señores la wea no sé si a mí me gustan los señores la verdad creo que no o sea no no señores no aunque ahora que lo pienso bueno ya tengo 30 voy para los 34 así que como que ya a mí me cantarían como no me importa que usted sea mayor que yo siendo que yo me encantaría que me canten esa canción ojalá algún día me consideren una milfa ya mira aquí vamos con otro mi cochinaje más tragicómica de este año fue la siguiente era un frío día de agosto y fuimos con mi pololo al gimnasio en auto por lo general vamos en bici pero ese día hacía mucho frío ya resulta que terminamos de entrenar y no nos queríamos ir a la casa porque no vivimos juntos así que fuimos a un parquecito un ratito en eso nos pusimos cariñosos nos fuimos para los asientos de atrás y bueno pasó lo que tenía que pasar resulta que estamos en eso y vemos una sirena y un ruido como de patrulla acercándose era paz ciudadana nos cagamos de miedo porque ya nos veíamos presos y con un parte por inmorales pero por suerte doblaron una cuadra antes y solo fue el susto un saludo me encanta escuchar el podcast me siento acompañada un besito para ti y menos mal que no los pillaron bueno menos mal porque en parte no te lo saca nadie no güey en parte por exceso de sensualidad te lo dice tu amiga Bea que lo ha vivido certificado sí eso sucede tengo cuidado güey anacuático pero será adrenalínico es adrenalínico o sea amiga yo lo viví poniéndome los calzones así porque si no no eran los pacos entonces en ese caso mejor usar falda corta tenía falda así es que hay que ir con falda así o sí falda corta no pegada al cuerpo no ceñida al cuerpo claro algo que te pueda tapar rapidito consejos consejos para tirar en un auto con Javier Aulloa y Beatriz Córdoba paso número uno use una falda amplia paso número dos utilizar calzones que sean de fácil acceso exacto paso número tres atenta a si vienen los pacos número cuatro apelar a la pena mostrar una pechuga no mentira no lo hagan por favor no digas que no sea del físico yo voy a decir que voy a fingir demencia adiós esto no sucedió esto no pasó esto no estaba pasando es por causa del estrés es causa porque sí a esta altura del año sí se muere se nos atoró la envita se muere en caba la tía oye tía hay invento medillín oye yo estoy aquí por eso me tan suelta de cuerpo no yo ya entré entré en el mood ya pero te falta no estoy esperando el momento el remate ya perfecto vamos con otra historia mientras la Javi espera el remate ay Bea qué buen tema te sacaste ya resumen terminé con mi pololo de 7 años en junio y empecé a agarrar a un hueón de la pega oye porque todos se agarran a hueones de la pega yo creo que debe haber alguna tensión dice sí concha su madre qué mala decisión y filo intenso al tiro el hueón besaba exquisito los fonaudiólogos 100 de 10 para dar besos pero al momento de actuar la primera vez fue en un cerro en su auto y plop el hueón la tenía chiquitita y para más rematar precoz yo despechaba seguí boeando con él casi 3 meses con malas cachas pero la chupaba muy rico bueno compensaba no sé qué técnica hacía con su lengua pero me dejó loca es fonaudióloga amiga sí debes saber definitivamente sabe de la lengua hasta que fui me fui de viaje a Ecuador y cuando volví descubrí que seguía con la mamá de su hijo y filo ahí terminó el hueveo y volví con mi pololo fin del hueveo se pasó bien sí saludo a mi foro favorito pero siento como que fue una base y un retroceso o sea fue como a ver terminamos nos comemos otra persona volvemos como un no respiro un break un recreo pero que paja que haya sido un hueván que tirara mal huevana sí es como como igual desaprovechaste pero tengo una tengo una tengo una pregunta importante ¿qué es tirar mal? muy buena pregunta amiga yo diría que para mí tirar mal es como no necesariamente que la tenga chica o grande como que creo que no tiene que ver con eso tirar mal para mí sería algo como que no hay como como que todo se siente como torpe ya y como que no hay placer oh miren voy a citar a alguien yo sé que todos los capítulos yo la cito pero es que huevana es para mamá casquet mamá casquet síganla en instagram por favor que se entere de mi existencia huevana para mí sería un excelente yo te regalé su libro por eso huevana para mí sería increíble como que supiera que existo pero me acuerdo que ella subió un reel hablando como de a qué se refiere la gente cuando dice tirar mal que tiráis mal y resulta que le encontré harta razón porque siento que es un error comunicacional y sobre todo cuando tiráis con gente por tirar nomás así como por el momento obvio que va a haber mala comunicación claro porque tú tenías un concepto de tirar la otra persona me imagino yo que debe tener otro concepto de tirar y y no congenia ¿cachai? puede que le guste la cosa suave a él le gusta la cosa salvaje pero pero igual es difícil cuando es como primera vez con alguien poder decir exactamente lo que querís siento igual no sé si se da tanto como que siento que igual va a ir como con todas tus cartas tipo para impresionar o por lo menos yo voy así como en ese mood de ya vamos con tosi ¿pa' qué? ¿cachai? pero claro pues si uno por ejemplo va así como al choque tipo yo lo voy a dar absolutamente todo y la otra persona da un 5% o quizás ese es un 100% sí la comunicación es muy importante la comunicación es muy importante ya pero para ti ¿qué es tirar mal? tirar mal yo creo que va mucho en el ritmo para mí yo creo que todo va en el ritmo como que incluso en los besos en no sé en la caricia porque igual es paja ponte tú que venga una persona y bueno te tira el choque y la quiera poner nomás como que no hay una previa una cosa o como que bueno si uno necesita trabajo también pues bueno si por muy caliente que uno sea uno también necesita un no sé un una cosita una cosa una inspiración ¿cachai? una cosa que te mueva porque puta que paja que como que te agarran y te la quieran poner al toque es como toda la razón yo creo que una previa buena bueno puede borrar una cachamala bueno sí incluso sí como que si la previa es demasiado buena lo después como que casi queda lo mismo sí como un un seguimos el trato claro como ya bueno ya cuando hay preocupación el besito no sé qué da incluso para una conversación a poquito pelado que yo encuentro que eso es como ya cuando la cacha estuvo buena la conversación a poquito pelado sí sí porque si la cacha estuvo mala lo único que quiere es que se vaya yo encuentro que cuando la cacha está buena es cuando te dormía a poto pelado así como que los dos quedan como lana y como que te dormís nomás qué rico qué rico pero en invierno buena porque en verano es como que calores un cuerpo al lado y es como te quiero córrete pero córrete sí yo como prendo el aire acondicionado oh hueona yo no yo todavía no tengo aire acondicionado me quiero cagar me quiero matar hueona te voy a comprar aire acondicionado cómpralo muy útil sí ya te vamos a leer otra historia empecé a salir con un chico antes de que se fuera a Australia y bueno mantuvimos el contacto durante un par de meses no sé si cataloga como cochinae pero yo llevo años soltera y en el periodo en que mantuvimos nuestra relación con este chico me lancé nomás y me atreví a tener sexo por teléfono wow y decirle todo lo que me gustaría que me hiciera nunca lo había hecho y la verdad es que fue una buena experiencia me he ido conociendo y descifrando qué me gusta y en ese momento me dio cero poder decirle que me gustaría que me hiciera tal y tal cosa mientras me tocaba mientras me atreví este año a comprar un juguetito y 10 de 10 eso es salud por la amiga salud por la amiga salud por la amiga ¿sabéis qué? siento que se ha perdido esa cosa como del teléfono quizás o está reviviendo vamos a ¿cómo dice? solo tenemos el número telefónico para cuando te sientas sola y me llamas a mí recuerda que yo estaré para ti a todas horas weón yo siento que es súper erótico esa weá y solo tengo el número telefónico pero bueno yo siento que es muy erótica esa weá como ver el sexo por teléfono sí yo creo que no lo he hecho ¿no lo he hecho? es que creo que por mensaje puede ser ya pero por eso por mensaje no es como que estoy hablando es que ella parece que era por teléfono bueno yo pensaba como en el mensaje como el whatsapp que se yo como ¿y qué me haré ahora? ¿y qué te haré ahora? y quedó una promesa muy importante después de esas conversaciones yo siento que eso me da un poquito de ansiedad ¿sí? como que hay como que crea mucha expectativa puede ser también yo siento que yo soy más cochina in situ ¿sabís para lo que a mí me gusta? a mí me gusta mucho estar ahí en la situación amatoria en la situación sin respeto en el frutifantástico sin distancia y empezar a planificar como algo que podría ser otro día que no va a ser este día o que podría ser más tarde es como como no sé algo que me acuerdo que me calentaba mucho era como no sé saber que la otra persona tenía un plan y decirle como ya pero tú no vas a ir a ese plan porque nos vamos a quedar en esto todo el día eso para mí era como y después claramente la otra persona hacía su plan igual pero en el momento era como sí era como tú no vas a ir a ese almuerzo con tu mamá porque me vayas cenando porque te voy a quedar aquí me vayas a cenando dándome dándome como cajón que no cierra eso como que siento que eso era algo que era como y o sea que eso y que sí eso me gusta aunque después no pase y me lleva una decepción sí pero yo siento como que estuvo bueno eso como el sacarse el empacho el decirlo el exponerlo imaginarlo imaginarlo pero yo apoyo mucho el chat el hot chat el hot chat de hecho bueno me estaba acordando que creo que ya no existen como líneas hot ay no sé como líneas telefónicas yo creo que sí deben existir solo deben ser muy under como o así como para viejitos será claro porque bueno no me imagino trabajando en esa hueá es que yo sigo un youtuber argentino que no hace eso pero sí llamó una vez a una línea hot como para cachar que voy a así ay ¿qué le dicen? no me acuerdo no vi ese video te imaginas mi mano tocando no dije nada pero les pasaron cosas oye Javiera siento que estamos muy cochinas no sé si podemos seguir con esto ya pero si mira se acaba el 2022 y y hay que cerrarlo con broche de oro yo también creo ya pues mira acá hay otra historia me estoy agarrando un hueón que conocí por Tinder y ya todo bien llevábamos como dos meses pinchando y el viernes le dije salgamos a bailar a lo que respondió al tiro con un sí y cuando lo fui a dejar de vuelta a su casa en mi auto estuvimos a nada de hacer el mismísimo delicioso en el asiento del copiloto yo figuraba con literal todo el poto al aire y a dos manos en sus manos no concretamos porque no andábamos con condón y siempre eran responsables pero de que estuvo bueno estuvo bueno eso las amo posdata hubo sexo oral incluido fabuloso me encanta yo encuentro que no hay nada mejor que cuando que por alguna razón no podía hacerlo y es como no sé no hay condón o no sé como que hay algo que nada te detenga no no y como que te detiene algo y como que eso lo hace tú como más caliente así como el no poder el no poder lo prohibido es como ay que no se puede entonces hagamos esto otro y hagamos esto por aquí conchetumare no podrías algo mono hueona sí tú te volverías mono pero bueno es que me da risa porque yo no sé a ver yo siempre he querido dar una imagen de mujer agresiva una hueona pesada y todo pasa todo lo contrario que todo el mundo me dice ay pero Siri está entiendo eso porque soy chica y toda la hueá pero ya esta hueá yo sé que es cosa del jean pero yo soy muy caliente hueona amiga tengo que decirlo es real puedo ser muy tierna y todo y de hecho me acuerdo de alguien que me dijo esa hueá que le gustaba esa dualidad de que yo me vea muy tierna pero que era cochina era hueona es que yo creo que a ver una cosa que me gusta mucho en ese ámbito es lo que decía antes la experimentación ¿cachai? y que la pareja que tenga en ese momento esté abierta a eso ¿cachai? porque siento que hueón el cuerpo es como que siento que tiene un montón como de sensaciones y cosas ¿cachai? que podéis como experimentar y sentir y no sé qué y que otra persona esté dispuesta también a vivirlo y lo encuentras la zorra hueón encontrar como a ese otro par ¿cachai? sabores no sé sensaciones no sé en qué hondar más ¿cachai? pero eso a mí me gusta mucho creo que cosa que no 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 sé si mi imagen no lo muestra no tengo idea pero sébalo ¿eh? por eso estoy tan contenta ya mira acá a ver no es que esta persona dijo que no leyera esto así que no lo voy a leer vamos con esta hola chiquillas sin duda mi mejor cochinada este año fue con mi pololo en una cueva estábamos en una playa súper escondida ante el caguano empezamos a caminar hasta que pillamos una cueva de rial y ahí le dimos rienda suelta a la pasión todo iba súper bien hasta que sentimos un ruido súper raro como si fuera un ratón y era algo peor con su madre eran murciélagos salimos corriendo cagados de miedo y con asquito de crear una nueva cepa de algún virus al menos las risas no faltaron saludos y que te detuvo un murciélago me cago es que son tan rápidos no me cago como que no alcancé a reaccionar que miedo nada en contra de los murciélagos pero que miedo horror ya a ver busquemos otra hablaba con un chiquillo por tinder la primera vez que nos juntamos me fue a buscar un carrete y me fue a dejar a mi casa agarramos una amiga me advirtió que había salido con él y que era un poco raro que la había bloqueado después de juntarse un par de veces no la pesqué la segunda vez también fue en modo carrete andábamos en discos cerca me pasó a buscar y nos fuimos en auto a la playa y bueno ahí pasó lo que tenía que pasar me fue a dejar a mi casa y al día siguiente me bloqueó fue un raro había bloqueado a la amiga después la bloqueó a ella qué hueva bueno mira pensemos de la que te salvaste qué lata el huevón qué lata qué paja el huevón ahí quedó amigas sí porque a esta altura son mis amigas somos tus amigas somos tus amigas me sentí una perrísima estas semanas porque onda tenía un tiramigo la semana pasada me quedé a dormir con él el lunes me junté con mi ex tiramigo andante y anoche me junté con otro huevón he andado full sexualidad activa aunque la triste historia es que esto no me hace sentir bien porque parece que ando buscando pololo y cada vez que uno de estos huevones me dice esto solo es sexo me siento súper mal un besito las amo amigas que yo creo que una no tiene que buscar pololo te lo digo también de experiencia propia yo tampoco buscaba pololo pero si creo que hay que tener claro que si como que estáis en tu pololeo era igual es complejo porque cuando estáis como en esa era de buscar o sea no de buscar pololo pero como de que estáis listas como para empezar una relación de repente pasa que en estas relaciones casuales buscáis esa relación entonces ahí la cosa se complica se confunde y qué sé yo porque la clave del tiramigo es que es eso solo un tiramigo y no alguien oficial entonces pasa que y es muy normal que uno se enganche o la persona se enganche entonces yo creo que quizás sea bueno no sé si abstenerse sea la palabra pero quizás buscar a alguien que esté buscando lo mismo que tú o prepararte para que la vida te sorprenda sorpresas te dan la vida es real sorpresas te dan la vida la vida te da sorpresa sí yo creo que tengan tiramigos chiquillas como que ¿para qué quieren complicarse con pololo? anda puro voyando pucha yo estoy del otro lado no pero es porque aparecen pero así como andarlo buscando activamente no no es que siento como que mientras menos te lo esperes va a llegar cuando uno siento que anda como demasiado así buscándolo es como lo que pasa o el efecto que da como las mujeres que quieren casarse o quieren que les pidan matrimonio y es como una cosa que se huele si no miren a nuestra amiga María José ella decía yo creo que no me voy a casar nada y ahora ¿qué tiene? anillo en su mano y ahora estamos preparando la coreografía para lanzar los pétalos de rosa antes de que entre la novia y con patines hueona un besito a María José nuestra amiga María José Castro amiga te amamos estamos demasiado felices por ti yo lloré te voy a admitir que lloré pero si hay más de una vez hay un chat que prueba que no pusimos a llorar es que lloramos cuando nos mostró como había sido es que fue tan lindo fue lindo fue lindo algo que tuvimos acceso especial sí es verdad pero fue hermoso es que aparte igual siento que la tuvimos que obligar fue como mándanos el video buleado sí como queremos nuestra relación de llanto en este momento manda a la hueá manda a la hueá con Chutumare manda a la hueá ahora pero aparte que nosotros lo conocemos desde que bueno las dos desde que conocemos a la Coteca que está con Paulito y lleva una relación de años 16 años bueno y que se aman tanto entonces como hueón no sé es como hermoso como sellar más y aparte que fue fue algo tan inesperado como que nadie se lo esperaba pero si hueona yo me acuerdo que estaba en plena cena navideña estaba como ya hueviando haciendo scroll en Instagram y de repente bueno tuve que ver como dos o tres veces como sí yo grité es un troleo me están huellando de que no me enteré y fue como pasó yo grité hubo lágrimas no y queríamos hueón todo el informe de cómo pasó cómo fue la circunstancia porque vieja che papo hueón así queríamos saberlo todo qué hermoso el amor es tan lindo hueón y a todas las otras historias no hay que ver empieza con unos días de amor empiezan unos diablitos no si tiene amor mira dice holi weiss este año entero ha sido de cochinadas con mi pareja llevamos casi cuatro años y este año nos propusimos adentrarnos en el mundo swinger sí leyeron bien hueonas ha sido muy bacán hemos hecho intercambio y trío en algunos clubs y juntas nuestra relación más unida que nunca nos amamos muchísimo mi sensualidad y sexualidad explotada al mil nadie a nadie lo sabe las amo chiquillas que tengan un 2023 a toda raja te amamos hueona swingers tú intentaría detener swingers eeeh oh qué difícil igual siento como que uno tiene que tener muy claras las reglas sí no descarto ah no sé qué opina mi pololo qué opinas pero llamada telefónica pero no sé si ahora me sentiría preparada pero lo pensaría que siento que como que uno realmente tiene que tener como pero es igual es medio parecido como que los swingers serán medio parecidos al concepto de relación abierta solo que como del pasado como que swingers era más como algo de los noventas ochentas yo creo que era quizá incluso antes era más prohibido y más excitante pero yo creo que sí debería ser como no sé si debería ser pero sí debe tener como una base un poco como que las personas tienen esto como de relaciones abiertas ¿cachai? que por lo menos para mí es como que no no me gustaría tener una relación abierta porque para mí es una complicación yo siento que para otras personas es como muy normal o tienen sus propias reglas o reglas de pareja o reglas de todos los vínculos ¿cachai? pero no sé hueón no sé si lo haría no digo no escupo al cielo pero en este momento no lo haría estoy muy bien como estoy está bien pues tú lo harías y como como no estoy en pareja ahora la verdad es que no lo sé pero ahora te podría decir como sí ¿cachai? pero después podría ser como que no pero ponte tú estoy hablando de casos hipotéticos como una pareja te dice así como que quiere hacer un trío contigo como que ¿me estás ofreciendo algo? ¡Ah! ¡Javieta! estoy hueleando hueona ¿cómo se te huele? ya mi hija tonta no como que si llega una pareja y me dice como oye Bea ¿te queremos incluir? depende de la pareja claramente ya pero ¿tú te sentirías cómoda en esa situación o como que la daría una vuelta? o sea si yo fuera la tercera persona creo que sí me sentiría cómoda porque soy la extra pero si es que yo soy la pareja como dentro de la pareja ahí creo que no sé siempre eso sí mi fantasía es más como que sean dos hombres que con otra mujer yo creo que este en un punto porque siento que el estar como en tercero sería como un objeto de deseo para ambos claro ¿cachai? entonces como que sería sería interesante bueno siento que nervio siento que como que me estoy ofreciendo no me manden DMs por favor no no estoy en ese periodo no estamos haciendo teoría al respecto y así como sí realmente pero no 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 es broma es broma pero si es una broma no si es broma bueno bueno no se sabe quizá ahora no pero que sabe en dos días más en dos días más ah no bueno miren lo único que les voy a decir usen condoncito por favor y se lo cambian se lo cambian entre cada persona por favor hay una ola de sífilis que está saliendo últimamente sí no queremos más y creo que nunca había escuchado respecto así como que se disparó el sífilis así que no un tema de hueveo es real así que por favor cuídensela y sobre todo ahora con las temperaturas altas hay honguitos para que se cuiden por favor no quieren hablar de eso tú por favor ¿qué? tú si serías la tercera parte la tercera rueda yo creo que tú sí yo hice un trío lo contó lo contó yo ya me la sé pero está chica igual yo ya me la sé ya está chica cumpliste mi sueño es que yo creo que ya que o sea cumplí como un poco vivir porque fue con dos hombres hueona pero igual éramos chicos o sea ya que digo chicos como 16 no yo estaba en la universidad de hecho nada pues yo andaba en ese tiempo y perdón me emocioné se se nos descalibró la otra tía ya voy a decirlo general muy general ok nada pues o sea era un viaje así a la playa entre amigues bueno amigues entre comillas porque estas personas yo las venía conociéndose en nada y yo andaba muy como vamos a la playa con gente conocida sí vamos bueno yo agradezco a lo que sea de que no me haya pasado una hueá y me fui a y me fui a algarrobo ya ahí me dijeron como ven algarrobo y la hueá no sé y yo andaba en ese tiempo me voy guayando con alguien y fui pa' algarrobo entonces llegué habían dos parejas dos solteros y yo la cosa es que ya estábamos tomando jajaja jijiji jujujujú ya estábamos ya todos muy ebrios y las parejas empezaron vamos a costarnos vamos a costarnos y yo quedé como vengo llegando recién no sé ni siquiera dónde voy a dormir entonces el dueño de casa me dice así como no la pieza de los solteros ahí ahí acomodense era un camarote para tres personas la cosa es que yo llego claramente esa pieza culia estaba hecha una mierda y yo veo una cama así ya esta es mía y uno de los con el que yo estaba flirteando en ese tiempo me dice no es mi cama y no sé qué yo ya pero hueón compártela y tanta hueá y ya pues la hueá es que estábamos lo voy a acostar a la misma cama estábamos conversando hueá y la otra persona que también lo conocía que era más conocido en verdad que amigo estaba en el baño lavándose los dientes toda la hueá y hacía un frío aparte de la concha de su madre y no pues llega este otro el tercero la tercera persona la tercera persona y estábamos todos sin más hace más frío que la mierda y todo no pero acuéstate acá no sé qué estaba sujeto uno yo sujeto dos en la misma cama en la misma cama en un camarote de una plaza concha tu madre la hueá es que yo igual en la vida dije jijiji nunca había estado dormiendo con dos hombres en una cama y los tres como jajaja risas silencio el que estaba al lado para allá uno era al lado dice así como y qué pasaría si no sé pasan cosas jajajajaja los tres igual estamos los tres solteros risas y se hacían un trío silencio y fue como ya pero están yo dije están hablando en serio sí 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 risas y yo dije bueno ya bueno que lo han dicho a todos trapo y ya no quiero dar detalles de eso ya queremos detalles queremos detalles la gente ha contado sus detalles tú tienes que ya pero si ya no detalles detalles a ver lo que puedo decir a ver rasgos generales porque igual éramos chicos entonces siento como que nos faltaba harta experiencia ya pero fue muy interesante sentir como que era el elemento de al medio de todo esto que estaba pasando porque manos iban manos yo sentía un millón de manos encima ahí la dejo el sueño fue bueno muy interesante fue como un gusto que me di antes de lo que yo pensaba que quería porque en ese momento jamás en la vida hubiese pensado que eso hubiese pasado y pasó y nada pum que se repita no a estas alturas no porque la mujer comprometía pero en su momento lo pasé increíble pero nada fue como yo siento como un gustito que me di una estrellita una experiencia más para para la vida otra medalla Pokémon claro una medalla Pokémon pero nada yo creo que ¿recomiendas? es que creo que depende de las personas involucradas creo que los tres que los tres estábamos como en la misma onda estábamos los tres solteros los tres hueveando los tres bloqueando los tres sin pareja sin ningún prospecto de pololeo ni nada los trenes love era sí entonces fue como dar rienda porque aparte bueno la doña casa no está ni ahí entonces como que si había ruido había algo daba lo mismo el otro día el desayuno así buena ¿cómo durmieron? no bien y solo fue una noche una noche ¿y cuántas noches durmieron juntos? no una nomás porque ellos habían ido por más tiempo pero yo fui como por el fin de semana entonces llegué a dormir el sábado para el domingo devolvernos a Santiago porque si no quizás se repetía más noche buena no sé ay no lo sé y a la mañana siguiente ¿cómo los miraste igual que siempre nomás? sí de hecho uno se fue a dormir a pía porque ya estaba muy apretado y el otro estaba tirito porque tenía frío y fue como ya ven para acá y fue como que lo tapé y dormimos así como tratando de darnos calorcito pero no pasó nada más o sea como que fue el momento y de ahí ya ahora esta persona debe tener familia y todo por eso no va a dar nombres claramente estábamos todos ya en nuestra web pero en su momento fue muy bueno gracias por la experiencia se agradece que se repita pucha ya voy a tener que abrir mis postulaciones mira yo he contado bastante pero yo no he tenido ningún trío amiga ¿qué querés que te cuente? no sé cochilá quiero que me conté cochilá si estamos hablando cochilá aquí vamos a hablar de las cochilá pero es que no he hecho trío conmigo no pero otras cosas pero estoy buscando para traer al próximo capítulo una anécdota alguien que me adopte mira no sé no sé me porto bien soy simpática no sé ¿qué nos quieres contar de este 2022? porque esta weá pasó se supone que ahora las cosas de 2022 esta weá fue hace en el 1810 si hemos hablado por las cosas antiguas esto fue en el 1810 hace un montón de tiempo no de verdad ahí está en el pic de mi colágeno de mi colágeno no que está con su cuenta colágeno mi pic colágeno ¿qué? ¿quieres que te cuente algo antiguo? ¿quieres que te cuente cosas de este año? no 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 se dice el milagro pero no es santo más vale pájaro humano que cien volando vamos a leer otra historia yey bueno yo conté esto por favor no me que no me pateen en la casa por favor bueno esto pasó hace mucho tiempo no sí pasó hace como 20 años sí por ahí mira dice cuando empezamos a tirar con mi pololo primera vez de ambos a mí me daba cosita hacerlo por la vagina porque dolía así que lo hacíamos por el anastasia pero bueno ¿cómo ¿cómo preferías hacerlo por ahí que por el otro lado? no entiendo ¿cómo te va a durar más la vagina que el ano? no sé o sea puede ser puede ser puede pasar pero quizás sea un tema de lubricación puede ser no lo sé bueno no sabemos más detalles así que no dice fuimos a la casa de mi mamá y estábamos muy hot así que le dimos con todo en el sillón cuando mi familia salió a comprar las cosas para la cena de navidad yo siento que los sillones son un excelente lugar para hacerlo sí están diseñados para que sea algo cómodo sí así que es un día de hoy ya mira aquí otra persona también con el anastasio con mi ex éramos muy abiertos a las sensualidades y siempre nos comunicábamos respecto a probar nuevas experiencias así que así fue como llegué a descubrir que le encantaba mi dedo y otras cosas por el ano wow mi consejo chiquillas hágalo o al menos inténtelo porque los vuelve locos yo he sabido como que en general se habla de que a los hombres les gusta pero si tienen el punto G adentro por eso tú has metido de dos a un hombre sí ya o sea yo con estas uñas claramente estamos en problema no porque imagínate meten rajado esto sí buena se ha rajado para la casa pero yo creo que también es una buena opción si es que ustedes no quieren sacrificar sus uñas para hacer meter el dedito en el anastasio puede servir si tienen balita vibrador o algo así algo que vibre rozarlo no meterlo pero rozarlo para que sientan ahí la vibración bueno me imagino no sé deberíamos tener un hombre que nos cuente respecto a deberíamos a eso porque bueno yo hablo desde la ignorancia total porque no sé porque no somos hombres no hoy me dio calor pero yo como el tema no no tenemos un foco culeado gigante aquí del frente nuestro estoy sopas estoy evaporando todo el gin sí estamos pero para el pico ya vamos con otra historia a ver hablemos de script este tema me gustó dice la verdad nunca he tenido uno en pareja pero sola uff literal siempre lo logro y me demoro menos de 10 minutos de verdad al conocerse a una en el tema sexual es bacán y una queda tan relajada también así puedes atreverte a probar más cosas que en pareja estoy todo lo que es completamente ya cuenta cuenta lo tuyo ah cuenta lo tuyo no pero lo quiero decir general siento que la experimentación personal de una es lo más importante porque como le voy a pedir a la pareja como que te haga si no sabes lo que tu queres o de todo ya no ya po que ya po ya bueno ya no ya voy a privar voy a seguir dice le mostré todo el poto al repartidor de rapi esta historia me encantó le encantó a el también dice le encantó y me preguntó si podía agarrarlo y lo dejé se volvió loco él quería más pero no quise que escalara la cosa así que le dije chau fue excitante totalmente recomendada la experiencia bueno es el contexto en que le muestra al poto no sé como que llegó así como hola le traigo el almuerzo gracias le muestra el poto necesito el contexto de la historia yo me puedo imaginar la introducción como que llegó o estaba poto pilado y le recibió la comida ah puede ser y como que me lo imagino a poto pilado y como que fue a dejar algo así como como a la mesa claro como ay espérate traigo la propina ya le dio la propina básicamente se la dio la dejó que le agarró el poto el repartidor de rapi pero igual miedo onda si no te pasó nada pero miedito igual miedo si miedo 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 a ver vamos a buscar what mira una persona dice fue a una partusa wow y tiró como con 5 que hicieron fila para tirar con ella me sentí muy empoderada de lo sexual gasté muchos condones pero una buena experiencia no sé si para repetir pero muy buena anécdota 5 5 hueones en fila en plama hueona pero los labios pero pero más que eso como que lo pienso como 5 5 sujetos imagínate 1, 2, 3, 4, 5 en fila esperando no sé si me gustaría aparte ¿qué pasa si el primero es muy bueno y el tercero es como más o menos como que baja igual o que ya estés cansada nomás también como que ya no querés más si igual eso es válido pero no sé no sé si me bacán o sea como si hay gente que se despoderada claro bacán pero no sé hueona yo soy como más quizá o sea me he dado cuenta que me gusta más cuando hay un vínculo afectivo más que el hacerlo por hacer es rico igual pero siento que es más rico cuando hay más más sentimientos yo siento que no necesito sentimientos pero sí necesito algún tipo de conexión humana en el sentido de que esta persona no puede ser una persona random como que tiene que ser alguien que al menos conoce a una persona que yo conozca como para yo sentirme como más de seguridad creo yo como esta persona no me va a asesinar como que esa es la seguridad que necesito tener para poder hacerlo es como el no sé si he visto que es como un bueno no sé si será viral pero hay un video dando vueltas como entre Riz y TikTok es un sketch en verdad que es un weón que conoce a la amiga y le dice oye espera te ponte ahí para sacarte una foto y dice no para qué no es que lo vamos a meter en el grupo por si no sé vos saliste con alguna amiga o qué sé yo porque por si está difunado claro por ejemplo por ejemplo ya mira te voy a leer otra historia dice que tuvo cero actividad sexual este año literal quien más veces me vio la chonfla este año fue la señora que me depila creo que mucho trauma y poco sexo espero el otro año tirar a lo maldito cada día de mi vida amén ¿sabes qué? decretando amiga decretando voy a decir algo cuando yo haya tanto tiempo sin hacerlo bueno cuando pasa no sé qué pasa si se regenera algún tipo de ines o sea aprieta anda a saber pero se siente bueno cuando desempolvan ahí las cosas así que amiga ponte la cintita roja en el calzón amarillo eso y el sexo no te va a faltar eso amiga mira aquí dicen le chupé el poto a un ex pololo y ahora me vienen los flashbacks de esos momentos concha su madre qué terrible menos mal era limpio el hueón pero me arrepiento tanto se arrepiente yo pensé que no se iba a arrepentir mira sobre todo lo comido y lo bailado no te lo quita nadie y aparte si decís que eres higiénico que es algo que se agrada y decís que no todo el mundo lo tiene si si tu novia no te mama el culo para eso que no mames o sea yo siento que mira tú has chupado poto estoy chupado poto yo no yo sí jajaja a ver bueno igual tenemos distintas edades por eso ya pero weón a la poca tengo 60 años pues weón y a ver ¿cuándo chupaste poto? ¿a quién? quiero el root imagina el número de documento del carnet no hace mucho tiempo pero es que también voy a que no todos los hombres accedan a eso ¿cachai? pero y le preguntaste hoy te puedo chupar le dijiste hoy te puedo chupar el poto hoy te chupar el poto ¿sí? ¿pero le preguntaste? sí pero así como hola te puedo chupar el poto hola hola ¿qué tal? soy la chica de la poesía ¿puedo chupar el poto? bueno no no lo dije pero no sé o sea fue igual en el momento o sea oja querés que te chupe tú así como querés que te la chupe y él como sí y tú como el poto el chupapoto sí algo así fue pero es que por eso digo como que ay por dios Javiera ya pero uno tiene que moverte todo el labio o sea pero espérense yo cuando era chica decía que no hay que ser ignorante de sabores creo que esto aplica pero wey wey a ver una cosa es ofrecer una cosa es ofrecer el chupapoto pero otra cosa es llegar al momento y que la rarte no esté higiénica no amigas ahí no ya pero tú ¿cómo preciste? a un segundo de contagiarse de tibus sí no hagan esa wea por favor de comer como echerichacoli oye pero ¿cómo lo hiciste para chupar poto? quiero saber él venía saliendo de la ducha como que asumiste que estaba limpio no tengo que decir que esa persona era bastante limpia ya era una pareja hace tiempo así que sabía su su higiene su higiénico y también era una persona que le gustaba mucho experimentar así que había leí no sé si leí o escuché por ahí como que a algún hombre le gustaban muchas cosas por ahí entonces le dije como como en la calentura también del momento y qué sé yo le dije te chupo el voto oye querís que y mejor y como que bueno después me vas a arrepentir de haber contado esta afuera el piri el piri escuchando esto como oh solo me voy a haber quedado cuando la vi culiando ay no yo agradezco que mi mamá no escuche las tonteras que digo ni mi tía espero que ninguna de mis tías mi tía sí lo escucha espero que estos no pero yo creo que sí lo escucho yo creo que ya he contado no no he contado pero he contado bastantes cosas contaste tu trío contaste lo de las tinadas contaste que chupaste voto sí qué más queda por contar no sé ya pero quiero saber algo qué no ya me voy a poner muy gráfica vamos a pasar ay no ya po basta quería saber cómo lo hiciste para chupar voto lo pusiste a él ahí tú te no más acuerda eso sinceramente no me acuerdo solo fue una vez no me acuerdo de verdad lo harías de nuevo sí lo haría no pero tomando en cuenta que la persona es muy higiénica claro por ejemplo sí lo haría ahora eso te va a preguntar como tú por lo es higiénico muy es virgo prepárate te van a chupar el voto te lo limpio espérame en la casa ay no qué terrible esto mira me fui a vivir sola por un tiempo y fueron como seis minutos distintos lo peor es que ninguno me pudo satisfacer como mi ex no sé si reír o llorar ya pero es que hay algo muy importante que hablar que cuando uno tiene una pareja que durante un tiempo va ahí como aprendiendo lo que hay que hacer y como que va habiendo este feeling porque claramente va a ir conociendo a la otra persona y va a ir comunicando entonces sí puede pasar que las otras personas que tengáis después no sean tan buenas sí y yo creo que el problema acá es el entrar a comparar eso no se compare yo creo que todas las personas tienen sus cosas y también sus otras cositas que mejorar y yo creo que lo importante es comunicarle ponte tú no sé porque te gusta de tal forma irlo guiando ir guiando a la persona según lo que te guste probablemente la otra persona también lo pueda hacer pero yo creo que entrar a comparar o esperar que sea igual a este ex no es el camino no no porque que peen igual o sea yo creo y me imagino como que las personas lo hacen y piensan que está bien sí ¿qué pasó? no es que lo que tú hablas ahora te da mucha risa pero no me delates dice así este año aprendí que odio chupar picos pero amo que me escupan en la boca balance listo con eso vamos a cerrar el podcast amo que la palabra al final diga balance como hay unas cosas que sí otras que no balance no alcancé a procesar el mensaje la amiga dice odia chupar picos pero ama que le escupan en la boca y que está en un balance yo no me siento tan identificada con lo que dijo yo creo que da pie a hablar en algún capítulo ya 2023 bien cabrón hablar de quizás fetiches o cosas sí porque yo hoy día te conté algo y tú como ¿qué? y yo como pero Javi dando vueltas la Javiera estaba en el piso y me decía pero ¿cómo? pero ¿qué? y yo pero Javi ¿qué tienes? no es tan raro y tú como no si es raro y yo no no es tan raro no o sea no considero que sea raro sí dijiste que era raro no porque me estaba tratando tratando de armar el contexto de cómo había sido ¿cachai? ese era mi hiciste unas cosas gráficas bien horribles y yo como Javiera no fue así y tú como así entonces y yo no así no bueno ¿de qué es como la quiero Javiera? está bien lo vamos a dejar toda la imaginación sí es verdad o quizás para el próximo año en algún momento cuando hablemos de los fetiches o deberían escoger como ¿cuál quieren que sea el primer tema que hablemos en el 2023? eso que dejemos atrás las cosas de ruptura amorosa y pena fetiche o quieren que hablemos de historias de moteles o quieren que hablemos de dejamos la invitación abierta eso a hablar de lo que ustedes quieran o etcétera yo siempre les voy a recomendar la cuenta de instagram de mamacasquet que bueno literalmente habla de todo tipo de vínculos parejas tanto hombres mujeres trans lo que sea punto com onda todo lo que necesiten es que es cuático porque siento como que y creo que es algo que me gusta mucho como esta época de poder hablar de sexualidad abiertamente que onda esta persona espérate que me ha llegado unos mensajes medio raros no había cachado una persona voy a hacer un disclaimer y aquí justo el día alguien me dijo me dijo como oye no te dan ansiedad que te pongan como que abras la cajita de preguntas como anónima porque esta cajita es como anónima y dije como no si mandan puras historias entretenidas y ahora estaba llegando al final y me llegaron tres comentarios raros dice me da mucha ansiedad tu gym ratita mood me hace sentir como la mierda y dije como ¿por qué te vas a sentir tú como la mierda? eso pasa porque la gente se compara pues sí es una como puede ser una motivación y si no te interesa le das next o dislike o dejar de seguir o no pescar y no más posiblemente ¿para qué hacerse caldo con esa? terapia sí como tú le estás dando una importancia más grande sí ¿de quién es el problema? ahí los otros comentarios son pura guay pero hay otro entretenido que dice me fui a un motel con el mesero que me atendió excelente servicio literalmente ¿cómo se da que tú estás en un restaurante y de repente llega el mesero y te sirve ya viste y después pero es que no hay cachao que de repente como que le dejas el teléfono eso hay un tren de TikTok a mí me pasó pero no ya voy a contar ah sí hueona yo voy a contar una cosa terrible brígida ya pero no es nada brígido en Punta Cana estábamos con la Andrea y fuimos a comer un lugar y no sé qué y en eso después terminamos de comer y llega un mesero en cachao igual en cachao ya ahí te lo muestro y llega y dice como hola ustedes qué onda se quedan acá en el hotel no era un mesero era el chef como uno de los chefs y nosotras como sí somos del hotel y nos dice como ay bueno no sé si a ustedes les gustaría como salir con nosotros y que vayamos como a una fiesta real dominicana y así como no estas fiestas que hay acá sino que la fiesta real dominicana donde la gente baila bachata y juega dominó y no sé qué como muy pinteresco y me dio su número y el otro día me acordé y efectivamente tengo el número pero no fuimos nos dio miedo ¿en serio? sí es un país un poco peligroso como que dos mujeres ahí que no gastan nada no no era muy buena idea ustedes no lo hagan tampoco pero sí nos ofreció un mesero quizá yo podría haber sido la de la historia pero no lo fui ¡ah! te he hecho tu madre hueona sí qué raro igual te lo muestro para que tenga reacción en vivo ya pero cuenta cosas por mientras ya por mientras les puedo contar que ya no sé qué contar básicamente no ya hemos dicho todo hemos contado un montón de cosas pero lo que les puedo decir es que estoy muy contenta en esta era de una señora ah de haber vivido tanta cosa en la vida y tener un compañero en la vida ay amiga que te pusiste romántica miren yo les puedo decir que estoy en mi era muy romántica es verdad lo vi tu historia me acabas de dejar en evidencia que la persona de la que yo estaba hablando está en la historia pero sí ¿te acordarán? no no se van a acordar no se van a acordar pero la André no ya no quiero hablar más no vamos a decir nada no vamos a decir nada más no sucedió así que no importa solo vivirá en nuestra ven en nuestra memoria pero no sucedió así que no pasa nada igual es peligroso buena sí yo sé que hay gente y en otro país buena sí yo siento que hay gente que es como que va toda y no sé qué pero puta no yo igual soy súper aprensiva con mi vida ah no y hay que tener un o sea un filtro una cosa porque o sea tampoco voy a llegar y miren lamentablemente en estos tiempos ya me va a poner vieja culiada la tía ahora sí va a venir la tía que la cuida viene la tía Javiera viene la tía Javiera en estos tiempos en que bueno o sea la trata de Blanca está a la vuelta de la esquina un abuso una cosa está ahí en un país que nadie te conoce y si te pasa algo y sobre todo ponte tú que hay personas que viajan solas no 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 mejor cuidarse mejor ser malpensada hacer una persona confiar sí sí podía sonar muy entretenido el panorama pero no 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 mejor quedarse en la disco del hotel que está ahí mismo hay gente para conocer igual buena onda buena onda así tal cual así así tal cual ya Javi algo que quieras decir porque ya son las 2 de la mañana básicamente y yo tengo que trabajar mañana yo tengo que ir a Pilates a las 8 nada decir que esta sección que ha creado la Bea el tecito para el corazón ha sido de las mejores cosas de este año lo ha pasado increíble a pesar de las cosas fuertes que de repente hablábamos y toda la hueá pero amo que la recepción que ha tenido sí porque de verdad que es algo que hacemos con todo cariño sobre todo la Bea que es quien produce básicamente el capítulo pensando en todos los temas en lo que vamos a traer la participación de la gente así que nada para mí ha sido un placer así que espero que este 2023 traiga muchas más historias más temáticas más sorpresas y más cosas y nada muy agradecida este 2022 de tenerte a ti como amiga por haberme invitado en este proyecto y nada muy feliz muchas gracias amiga por haberte sumado a este proyecto por haber dicho que sí porque yo dije upa y la Javi dijo no chalupa al tiro y lo otro también agradecerle a ustedes porque nos han mandado toda su historia nos han contado su intimidad como es anónimo yo sé que es un poco más fácil así que cada vez que les pase algo entretenido triste lo que sea anótenselo en alguna cajita como de ¿cómo se llaman? las notas del celular y así cuando nosotras digamos este tema ustedes dicen yo tengo algo para contar y pum lo mandan y listo y lo conversamos y lo desganamos contamos nuestra historia también contamos que chupamos fotos y listo Javiera era mi sorpresa aniversario yo me siento una señorita aquí al lado tuyo pero no voy a decir nada pero el lavaje me parece ser una señorita pero que realmente así que realmente no se andan riendo en la final ya eso espero que hayan tenido lo que buscaban escuchando este podcast que se hayan reído las risas no faltaron las risas no faltaron y las cochinaes tampoco y por un 2023 lleno de cochinaes con protección porque hay sí filis dando vuelta y muchas otras cosas no queremos guaguas no queremos cosas por un 2023 literalmente bien cabrón como dijo el Bad Bunny así que nada ya saben si les faltó sexo este año calzón amarillo la cintita roja y se la cosen pero al calzón o sea se la van a coser se la cosen a la chonfla para que no falte no hagan esa hueá o sea al calzón directamente al calzón y si qué pasa si alguien no yo voy a decir algo muy idiota y así como qué pasa si alguien tiene la copita y le amarra la cinta a la copita mira yo creo que ahí en ese caso apelo a la creatividad si realmente piensa que va a funcionar mira quizás funcione pero no no sé yo no lo hago no yo tampoco yo tampoco no lo hagan mejor que no todo que sea externo que se pueda sacar sí al calzón nomás al calzón nomás eso así que eso que tengan un excelente fin de año nos vemos en 2023 con muchas sorpresitas más y les amamos y queremos besitos chao adiós